Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio Los montados de las 87 comunidades y las pequeñas comarcas que conforman el municipio de Estelí se sumaron al evento histórico que se realiza los 16 de julio de cada año Siempre he venido y gracias a Dios nos está dando vida para estar en este lugar 4419 y gracias al comandante Daniel Ortega y la Rosario Murillo Como santinistas tenemos que estar aquí presentes, apoyando al gobierno porque es el gobierno de los pobres, el gobierno que le ayuda a uno hay que estar y el alcalde de Pancho de Valenzuela también Participan más de 500 montados, 500, 550 montados de todo el municipio y también vienen montados caballistas, invitados de otros departamentos Y como es de esperarse también las familias del casco urbano participaron en esta cabalgata que recorrió la avenida central Estamos celebrando la paz, la tranquilidad que es lo que deseamos el pueblo nicaragüense para seguir adelante para que haya más prosperidad en nuestra nación Este es un día para celebrar, es un día para decirle a nuestros caídos a nuestra defatura suprema este es el compromiso de nuestra institución policial con nuestro pueblo, con nuestros héroes y mártires y que bueno nosotros junto al pueblo vamos en esta cabalgata garantizando que todo se desarrolle en un ambiente tranquilo, en un ambiente seguro, en un ambiente de paz Los campesinos fueron fuerzas indispensables para el triunfo de la revolución y muchas de las movilizaciones de las columnas guerrilleras se movilizaban a través de montados Las ladaban armas y bueno el ejército de Sandino también tiene representatividad pues con los montados Hay muchos compromisos para continuar con la lucha revolucionaria y Estelí pues tiene sus propias actividades, tiene su propia naturaleza de combinación del campo con la ciudad y nosotros pues estamos muy agradecidos con el papel que han jugado fundamentalmente los campesinos Este 44-19 la población lo conmemora de diferentes maneras en el país En Estelí con mucho agradecimiento, respeto y admiración a los héroes y mártires En Estelí con imágenes de Andrey Romero les informó Jairo Leiva Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio